Superarle con el tiro, sabiendo que Tavares está debajo para el rebote. Buena ayuda de Balwin, pero después falla otra vez la segunda ayuda y estaba solo en la pintura de Angalga. 14-10. Otro rebote en ataque para Tavares. Paylor no había tocado ahora, así que este tiro... ¡Bueno! ¡De tres! Pero Hangel aquí has metido. Tocó en el techo del Wiffin y cayó adentro. Vaya triple de Hanga sobre la última décima de la posesión. ¿De dónde la ha metido? ¿10 metros? Ah, es una mandarina, ¿eh? Yo creo que es un homenaje a JC Carroll. Rudy, preparado para armar el tiro. ¡Hasta luego! ¡Qué bueno, qué bueno el pase! ¡Magnífico Rodolfo Fernández! ¡Qué escándalo! No hay puerta atrás. Jugará de cero el uruguayo. Abajo Wetzel, Wetzel... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vaya taponazo! Desde el calentamiento lo estaban esperando, Janine. A ver si en la roulette toca. ¡Eck! Por la circunvalación, también Fontequio, siguiéndole las huellas. Hanga, viene de fondo y canasta de Plastic Man. Lo positivo de un contraataque que era todo mal. Está bien. Mal aprovechado de espacios, pero un triple impresionante de Marín Kovic. ¡Qué calidad ahí, eh! ¡Adam Hanga! ¡Rondolf! Otra vez Hanga con el bloqueo de Van Zampo. Aquí llega a la zona. ¡Y la vuelve a enchufar a Van Hanga! ¡Es de plástico!